¡Ajúa! Si unas fronteras del norte, como las extraño, no las divisaba desde hacía un año. ¡Ajúa! Andándome y yo paseando por las fronteras del norte, ¡ay, la cosa tan hermosa! De Tijuana a Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez, Laredo de Laredo a Mato Amoros, ¡Sí, no olvidan a Reynosa!